Le pedí a mi director que me diera una chancita De cantarle una canción a mi pueblito natal Me dijo mi director, la chanza te voy a dar Solo te pido un favor, ponle ganas al cantar Qué bonito rancho aquel, rancho que me vio nacer Ese barrio, la barranca, mi primer amanecer Barrio de las cuatro esquinas, día y noche recorrí Ya me voy para la iglesia, porque a Dios voy a pedir La Virgen de Guadalupe La patrona de mi rancho, que por ese mes de enero Siempre voy a visitarlo, porque voy a festejar Cada año su aniversario, Virgen mía de Guadalupe Cuídame por muchos años Salí, trepasaré, ese barrio eljérico Barrio de las piedras anchas, cuantos recuerdos me dio Las colonias con amor, a los del camino real Es la plaza del limón, estado de Milloacán La Virgen de Guadalupe La patrona de mi rancho, que por ese mes de enero Siempre voy a visitarlo, porque voy a festejar Cada año su aniversario, Virgen mía de Guadalupe Cuídame por muchos años Qué bonito rancho aquel, rancho que me vio nacer Ese barrio, la barranca, mi primer amanecer Barrio de las cuatro esquinas, día y noche recorrí Ya me voy para la iglesia, porque a Dios voy a pedir El salitre pasaré, ese barrio eljérico Barrio de las piedras anchas, cuantos recuerdos me dio Las colonias con amor, a los del camino real Es la plaza del limón, estado de Michoacán Es la plaza del limón, estado de Michoacán